Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper súper bien Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo ¿Sabéis que de vez en cuando se me olvida el saludo del inicio del vídeo? No me acordaba de cómo se decía, o sea, va en serio, lo que te estoy diciendo, es muy fuerte esto, que no me acordaba Que me he tenido que parar a pensar qué decía, y lo digo todos los días Flipo, bueno chicos, ya estáis viendo qué voy a hacer, que vamos a hablar del caso Watts, de la familia Watts Es un caso que creo que ha hecho el 99,9% periódico de la gente del planeta Tierra Se ha hablado en todas partes, todos los días de este caso, sé que está súper marido, yo soy súper consciente de ello Pero lo quería traer a mi canal, o sea, al final es un caso súper heavy, es un caso hace muy poquito Un caso donde hay muchísimo material gráfico de justamente de lo que ocurrió Pero resulta que después de haberme visto el documental de Netflix por decimoquinta vez Me he dado cuenta que después de investigar todo el caso, el documental de Netflix se queda muy corto O sea, hay cosas que no cuentan, que me parecen sumamente interesantes Eso por una parte, pero es que por otra parte te tengo que contar que este caso, que yo no lo sabía Tiene algunas teorías de la conspiración muy interesantes Que no, o sea, que no chocan con la persona que está cumpliendo condena por este caso, eh O sea, eso para nada, pero sí que deja abierta algunas puertas referente a si tuvo algún tipo de ayuda O alguna cabeza pensante más en este caso Antes de comenzar decirte que sigo estando completamente taponada Tengo mocos, sinusitis crónica, entro en el chat Así que I'm sorry chicos, sí me tomo medicación, sí pues hago todas las cosas que los médicos me dicen Pero de vez en cuando suceden estas cosas, no lo puedo evitar Y estoy una temporada un poco taponada, pero hasta que se me pase, o sea Y por otro lado, decirte que si te gusta mi contenido Si te has encontrado con este vídeo por casualidad y te gusta lo que te cuento Pues te puedes suscribir a este canal, darme un like, darle a la campanita, compartirlo y todas esas cosas Que te dejo un montón de descuentos en la cajeta de información Que me puedes seguir en todas las redes sociales Y ahora sí que sí, no me rollo más y comenzamos Bien chicos, no me voy a centrar demasiado en los inicios de los protagonistas En este caso de Chris y de Shannon cuando eran solteros Porque seguramente si has visto los documentales y todo eso ya lo sabes En el caso de Shannon cuando era soltera, ella desde siempre fue una mujer súper trabajadora Con 25 años ya se había construido su propia casa Empezó a trabajar muy joven y además estuvo casada Tuvo una relación anterior, pero pues se le rompió el amor No se soportaban más y decidieron disolver ese matrimonio Donde Shannon lo pasó realmente mal y poco tiempo después le diagnosticaron lupus Una enfermedad autoinmune y crónica Que básicamente lo que sientes es que estás todo el día muy cansado Es como una gripe todos los días hasta que no dan con un poco de medicación Los síntomas son como dolores musculares, cansancio, fatiga, náuseas, heridas en la boca O sea, imagínate estar así, la verdad es que te tiene que avinagrar el carácter O sea, tiene que ser terrible Esto hizo que en el caso de Shannon se apartara mucho de sus amigos Se quedara completamente sola Y que además ella era una tía súper activa y lo pasó realmente mal Además que cuando tienes lupus es bastante difícil quedarte embarazada Entonces a ella le afectó bastante porque quería ser madre Aunque no será la primera vez que escucho que una mujer con ovario poliquístico por ejemplo Se puede quedar embarazada Y conozco a muchos, muchos bebés de mamás de ovarios poliquísticos Así que bueno, eso en fin, ya sabemos lo que es En el caso de Christopher Watts Él era un hombre muy trabajador Un hombre que le definen como un hombre muy, muy inteligente Que siempre estaba al pie del cañón Pero que tampoco tenía como demasiadas ganas de encontrar una novia Al menos no se le conocieron a muchas novias muy importantes Realmente la más importante y la que acabaría siendo su mujer fue Shannon La cosa es que ellos se conocieron a través de Facebook Shannon Kathleen Susek lo estaba pasando realmente mal por todo lo que os acabo de contar Pero recibió un buen día pues una solicitud de amistad por Facebook Donde ella pues la declinó Porque es en plan, chicos, no tengo ganas de nada No tengo ganas de conocer a ningún tío Aunque tenían amigos en común Pero finalmente Chris le pareció pues una chica muy interesante Le volvió a enviar una solicitud de amistad Y ella aceptó, no sabemos si por pesado o porque le pillaba con la guardia baja Pero ojalá no lo hubiera hecho Pero bueno, pues sí, lo hizo Entonces empezaron a hablar y se dieron cuenta que aparte de tener pues muchas cosas en común Porque los dos nacieron o se criaron en Carolina del Norte En el caso de Shannon ella nació el 10 de enero de 1984 en Everdeen En el caso de Christopher Lee Watts Él nació el 16 de mayo de 1985 siendo un año más pequeño que ella Él nació en Oklahoma pero se crió en Fayetteville Que también estaba en Carolina del Norte Por eso probablemente tenían amigos en común La cosa es que los dos se gustaron muchísimo Además en el caso de Shannon Ella no se lo puso nada fácil a Chris Le dejó claro desde el principio que tenía una enfermedad Una enfermedad muy grave Le intentó apartar varias veces de su lado Como diciendo tío que yo ahora mismo soy una carga para ti Pero él seguía y siguió y siguió y siguió Hasta que pues acabaron los dos completamente enamorados Se gustaron muchísimo Y se acabaron casando el 3 de noviembre de 2012 Ella iba con un vestido de princesa total Blanco con pedrería por la parte de arriba En plan cupcake la parte de abajo Con su velo, su tiara Y él iba vestido con un chaleco azul Con la corbata a juego Bueno, la típica boda como te puedes imaginar El bodorrio En esta boda incluso el padre de Shannon Tomó el micrófono en un momento Y llegó a decir que no hubiera podido soñar con un yerno mejor Chris ha hecho que su hija volviera a sonreír Y pues todos los invitados se pusieron a llorar Y a aplaudir Y Chris, 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 eres el mejor Aunque hay un detalle muy importante Y es que a esta boda no fueron los padres de Chris No fueron los padres de Chris Watts Porque no soportaban o no les gustaba en este caso a Shannon Porque Shannon sí que es verdad Que desde el primer momento se dice Y se subraya mucho en el documental de Netflix Que es una mujer que tiene muchísimo carácter Una mujer que incluso se llega a decir que es incluso mandona Pero sin querer adelantarme demasiado Esto de que tenga un carácter fuerte Que sea incluso mandona O que a veces se pase siendo borde No justifica ni un 0,1% Lo que le sucedió a ella y a sus hijas Y esto, no lo digo por vosotros Porque yo creo que, bueno, aquí entiendo Que tenemos sentido común Pero de verdad que si os metéis a foros Hablando de este caso Vais a flipar Lo que se dice de Shannon O sea, es que vais a flipar O sea, la gente le echa la culpa a ella Es que es muy fuerte Bueno, yo sigo con la historia La cosa es que ellos estaban antes de casarse Buscando un sitio pues donde hacerse, construirse una casa Y vieron la zona de Frederick Que está al norte de Denver En Colorado Y les encantó Allí se compraron una casa Con su hipoteca correspondiente De nada más y nada menos que 400.000 dólares 400.000 dólares O sea, no llega al medio millón Pero casi casi medio millón de dólares Oh wow La casa, una casa soñada De 395 metros cuadrados O sea, una señora casa Con dos plantas con ventanales a doble altura Con jardín Con cinco grandes dormitorios Un vestidor para Shannon Además tenía cuatro cuartos de baño Un playroom O sea, una sala de juego Y un amplio garaje Poco tiempo después de la boda En 2013 Nacería la primera hija del matrimonio O sea, que a pesar de la enfermedad que tenía Shannon Sí que se pudo quedar embarazada Y nació la pequeña Bella Marie Watts Y dos años más tarde El mismo día 17 O sea, las dos nacieron un día 17 Nacería Sissy o Celeste Caitlin Watts Ya te puedes imaginar La estampa De la familia guapa Americana Perfecta O sea Es que eran de libro Y tú quizás te estés preguntando Pero a ver Marta ¿Cómo podían mantener Una casa tan grande? Unas niñas ¿Cómo lo hacían todo? Bueno, vamos a hablar de sus trabajos En el caso de Chris Él nada más llegar En este caso a Denver Comenzó a trabajar en una compañía petrolera llamada Darko Y en el caso de Shannon Se desempeñaba como vendedora independiente en la empresa Level Le barra Bel Vale Esta empresa Esto de vendedora independiente Es una forma más ligera de decir que ella era una vendedora de venta piramidal ¿Sabéis? O sea Tipo Avon Tipo Mary Kay Ese tipo de cosas Además Según he estado viendo Era bastante tipo Herbalife O sea Un poco cacarruta Básicamente lo que ella vendría Era unas cápsulas Con vitaminas Minerales Extracto de plantas Y otros antioxidantes Para mejorar la salud Y también perder peso Bien Pues Shannon Era una súper vendedora de Level O sea Se le daba Súper súper bien ¿Por qué? Porque mostraba Toda su vida Y cuando digo toda su vida Es toda su vida en Facebook Resulta que en Estados Unidos No se usa tanto Instagram Se usa más Facebook y Snapchat Casi siempre Entonces Ella lo que hacía Era pues como las mami bloggers de día de hoy O sea Las instamamis Que van enseñando pues su día a día Ella lo hacía En parte por todos los seguidores Y porque ella iba metiendo cada dos por tres La rutina que tenía De tomarse esas cápsulas En plan Hola buenos días a todas ¿Cómo estáis? ¿Cómo os habéis amanecido? Pues yo estoy aquí Con mi café Y me voy a tomar mis cápsulas Level de la mañana Porque que bien me hace sentir Y me da muchísima energía Y es en parte Por esta razón Por la que tenemos Tanto material gráfico De esta familia Un dato que omite 100% Netflix De este caso Es que en 2015 Cuando nació Sisi La segunda hija del matrimonio Resulta que esta pareja Cayó en quiebra Se declararon en quiebra Porque habían comprado Una casa de medio millón De un poco menos De medio millón de dólares A pesar de que económicamente Pues no iban del todo bien Sharon igualmente Enseñaba una vida idílica Una vida llena de viajes Donde iban cada dos por tres A Carolina del Norte A estar con su familia A hacer viajes a la playa Para arriba y para abajo Y entonces pues la gente Pues no se enteraba Evidentemente De que ellos tenían Estos problemas Con todo esto Van pasando los años Llegamos a 2018 Estamos a mitad de 2018 Y justamente El 19 de junio De ese mismo año Shannon Que tiene 34 años En ese momento Se entera De que estaba embarazada Otra vez Sabemos el día exacto Justamente por todo Lo que os acabo de contar Porque Shannon Lo explicó Lo mostró A través de Facebook Poniéndose una camiseta Que ponía Ups Lo hemos vuelto a hacer Puso a grabar El ordenador Puso el directo Lo que fuera Llegó en ese momento Chris Su marido Vio la camiseta Y dijo Ups Lo hemos vuelto a hacer Con una cara de Wow Que fuerte Y dijo algo así como Ya te queremos Pequeño cacahuete La cosa Es que Ya llevaba Unos cuantos meses Chris Un poco Alejado O no tan cariñoso Con su mujer O sea No tenía tantas ganas De estar con ella Había cesado un poquito La comunicación Además Shannon comenzó A darse cuenta Que tampoco estaba Tan apegado A sus hijas Como lo estaba Antes Sobre todo Ella lo notó En el tema De las relaciones Ya que al parecer Y según se muestra Pues eran súper activos Y dejaron de serlo Bastante Y por otro lado Chris Que ya había hecho Un cambio físico Muy grande Desde como le vemos En la boda A como lo conocemos A Chris En el momento De los hechos Hay un cambio físico Importante Vale Pues para ese momento Para 2018 Él está completamente Obsesionado Con su físico Y no para hacer Retos de flexiones De abdominales Y de todas esas historias Y aunque Shannon Notaba que su marido No era el de siempre Intentaba Darle O dedicarle Palabras De apoyo Y de amor En las redes sociales Para que él Las leyera Y se sintiera querido Porque igual Simplemente lo que estaba pasando Es que estaban pasando Por una mala etapa Y es que en su Facebook En el Facebook de Shannon Se puede leer cosas Como las que os voy a leer A continuación Una cosa lleva a la otra Ocho años después Tenemos dos hijas Vivimos en Colorado Y él es lo mejor Que me ha pasado En toda mi vida No importa Cuán dura sea la vida Todo tiene un propósito Hay una razón para todo Porque me enfermé Lo encontré Y solo él Me conoce En mi peor estado Y me acepta Le di excusas Para que se fuera corriendo Fue a mi colonoscopia Le empujé fuera De mi vida Una y otra vez Él es asombroso No puedo decirles Cuán maravilloso es No hay hombre Mejor que él Como Chris estaba Bastante raro Lo que decidió hacer Shannon Era marcharse A Carolina del Norte Cosa que ya iban a hacer Pero marcharse Seis semanas Y la última Iría a visitarles En este caso Chris Porque él Estaría trabajando En la petrolera No tenía tantas vacaciones A Shannon Le daba un poco de cosa Separarse tantos días De él De su marido Pero sentía que de alguna forma Necesitaba darle su espacio también Sin embargo En estas vacaciones Ocurrieron dos cosas Que hicieron que todavía La relación fuera bastante peor Y es que como os he comentado Al principio A la boda De esta pareja No fueron Los padres de Chris Porque no soportaban En este caso A Shannon Bien Pues Estando en Carolina del Norte Estaban los padres De Shannon Y los padres de Chris Un día que Shannon Fue a llevar a sus hijas A Pues los padres de Chris Para que también estuvieran con ellas Resulta Que la abuela Le dio A Sissy Un helado Que Ella no podía comer Porque resulta que Sissy Tenía muchas alergias Y muchas Intolerancias Ella En el caso de Shannon Era súper consciente De ello Y hacía algo de Apología ¿No? De eso En redes sociales Diciendo O mostrando Lo difícil Que puede ser Pues que una de tus hijas Tenga esas intolerancias Porque tienes que ir Con muchos ojos Y bla 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 Shannon se enfada muchísimo Porque dice Jolín Es que va Está en juego En la salud de mi hija O sea No le des estos helados Entonces Shannon Se enfada muchísimo Y la madre De Chris Echa de casa A Shannon Y a Sissy Y a las niñas O sea es fuerte esto Esto hizo Que unos días más tarde Cuando Sissy Cumplió tres años El 17 de julio Los abuelos Paternos No fueran A su cumpleaños Cuando la niña No tiene ninguna culpa De esto Claro De todo esto Se enteró Chris Que estaba En su casa En Colorado Y claro Yo entiendo Que a él le dolía A su familia también ¿No? Pero es en plan Wow O sea lo que está pasando Es muy heavy Tus padres no han ido Al cumpleaños De tu hija Pudiendo ir Porque están En Carolina del Norte Es heavy esto Shannon Por lo tanto Se enfadó muchísimo Y le envió Varios mensajes A Chris Diciéndole No entiendo Por qué no estás Haciendo nada No entiendo Por qué no estás Hablando con tu familia Y Chris optó Por no contestar La noche Del 5 de agosto De 2018 Shannon volvió A enviar otro mensaje Otro parrafote Bastante grande Le dijo Extraño abrazarte Extraño comer contigo Ver la televisión contigo Extraño mirarte a los ojos Extraño hacer El delicioso No puedo esperar A celebrar Nuestros 8 años juntos Si para ti Esto está terminado Si no me amas Si no quieres trabajar En esto Si no eres feliz Y solo te quedas Por las chicas Necesito Que me lo digas Y es que este mensaje Me parece súper honesto Porque ella está siendo Súper honesta O sea ella está diciendo Tío te quiero Yo quiero estar contigo Pero si tú no quieres Dímelo No me tengas En este sin vivir Y es que En este caso Chris le tenía así O sea No le contestaba No le decía nada Simplemente pasaba Y ella se iba dando cuenta Poco a poco Que las cosas estaban mal Como por ejemplo Un día que Shannon ya Se le calentó el morro Y dijo Mira te estás pasando Porque está bien Que no me escribas a mí Que no me digas Te quiero Me parece bien Eso ya lo solucionaremos O no Pero tienes dos hijas Compórtate como un padre Y esto sale también En el documental De Netflix Que dice Olvídate de no atender Mis llamadas Pero Podrías llamar a tus hijas Cuando te despiertes No las has llamado Ni una vez Desde que Vinimos aquí O sea eso es fuerte Y además En el documental Se ve perfectamente Como Shannon Comienza a tener la sospecha De que hay Una tercera persona ¿Por qué? Por muchas cosas ¿No? Porque la relación está fría Y al final Cuando pasan estas cosas Tú pintas que puede haber Una tercera persona Pero en este caso Es que era bastante evidente ¿Por qué? Resulta que Chris Watts Tenía unos tickets Restaurant Que le daban en el trabajo Para comer Y es lo que él utilizaba Para irse a cualquier sitio A cenar Pero resulta que Esa tarjeta O ticket restaurant Se la había acabado Entonces lo que hizo Fue utilizar su tarjeta propia Que la tenían común Con su mujer Con Shannon Para ir a comer Y resulta que Fue a comer Y se gastó 60 dólares Entonces hay que tener en cuenta Que ellos Económicamente No iban muy bien Entonces Shannon Ve el extracto Y es en plan ¿Cómo te has gastado tú Solo 60 dólares En ir a cenar? Y le llama Llama a Chris El Chris le explica Pues mira He ido a X restaurante Me he pedido esto Y pues ha subido Un poco más del precio Perdona No lo volveré a hacer Y Shannon Que ojo de loca No se equivoca Va y se mete A ese restaurante Y busca la carta Busca la carta Y busca lo que le ha dicho Chris Que ha pedido Y se da cuenta Que las dos cosas Suman como 30 o 35 dólares ¿Cómo puede ser Que te hayas gastado 60? O sea Hay dos menús En este caso Entonces le vuelve a llamar Y le dice No, no Me estás mintiendo Te has gastado Dos menús Has invitado a alguien A cenar Y Chris Silencio absoluto No le dice nada Y pasa de todo Un dato que tampoco aparece En el documental De Netflix Es referente Al bebé Que tenía En la barriga Shannon Resulta que Ella tenía pensado Cuando regresara De estas vacaciones De Carolina del Norte Hacer la baby shower Ella estaba de 15 semanas Y ya sabía El sexo del bebé Iba a ser un niño Y tenían pensado Llamarlo Nico Lee Y además de eso Para más Inri El bebé Tenía fecha prevista De parto El 31 de enero De 2019 Cosa que jamás sucedió Pero Chris Le dijo a Shannon Que no quería celebrar El baby shower Y que él no estaba motivado Para celebrar esto Y que se olvidara Con todo esto Nos plantamos Al 31 de julio De 2018 Cuando Chris Watts Tiene que dejar Su casa De soltero Que está teniendo Él solo En Denver Y marcharse A Carolina del Norte Para pasar Una semana Con su familia Allí Para ver a sus padres Para ver a sus suegros Y para ver a sus hijas Y su mujer Y volverse todos juntos A Denver otra vez Además del propio pensamiento De Shannon Ella lo iba comunicando Cada dos por tres A sus amigas Escribía a todas sus amigas Diciendo Algo está pasando No sé qué hacer El 7 de agosto de 2018 Entonces toda la familia Regresa a casa Esa noche Shannon quiso hacer Ya te puedes imaginar Pero Chris La rechazó Y ella Escribía a su amiga Que pues Que no paraba de llorar Que estaba hasta temblando Y que sabía Que había una tercera persona Porque si no Eso no era normal El fin de semana De esa misma semana Que regresaron a Denver Shannon tuvo que marcharse A hacer un viaje Por trabajo Una convención De su trabajo Iban a ir a Phoenix Con su amiga Nicole La que os he dicho antes Su mejor amiga Y volverían El 12 de agosto Entonces Estuvieron allí Estuvieron hablando Estuvieron en la convención Se lo pasaron muy bien Ella En el caso De Shannon Seguía dándole vueltas Al asunto Imagino que este viaje Fue monotema Porque cuando te pasa algo así Es que no quieres Dejar de hablarlo Y volvieron El 12 de agosto Pero el vuelo Se retrasó Casi tres horas Y llegaron a Denver A la 1.45 de la madrugada Sería Nicole Quien dejaría A su amiga En su casa Ya siendo día 13 Porque era por la madrugada Al día siguiente Estas dos amigas Shannon Y Nicole Habían quedado Para ir al médico Porque Shannon Tenía una ecografía De su bebé Temprano por la mañana Nicole Evidentemente Llamó a su amiga Para decirle Amiga Estás preparada Sal Y vamos para el médico Pero Shannon No contesta Pues no contesta una vez No contesta dos Y hay que tener en cuenta Que esta mujer Shannon Vive por y para el teléfono Vive por y para las redes sociales Es su trabajo Y ya es su estilo de vida Y resulta que no está contestando Nicole llamó por última vez A las 8.55 de la mañana A Shannon Y después ya comenzó A escribirle Y empezó a decirle Quiero saber si estás bien O luego empezó a decirle Te ha ido bien La ecografía Pensando que igual Se había ido ella sola Con su marido O sea Se te pasan mil millones de cosas Por la cabeza Como es normal Nicole entonces Mandó un último mensaje A Shannon Diciéndole Voy a ir a tu casa Entonces fue Hasta la casa Que por cierto Está en el número 2.825 de la calle Saratoga Trail De Federick En Denver Y fue con su hijo El chaval que veis En las imágenes Es el hijo mayor De Nicole La mejor amiga De Shannon Había hecho De niñero A las niñas Y también Estaba muy pendiente Del perrito De los Watts O sea Que era como muy conocido De la familia Llegaron a la casa De los Watts A las 12 y 10 Y comenzaron a dar Golpes en la puerta A picar al timbre Y nadie contestaba Silencio total Además La casa De los Watts La puerta Tiene parte de cristal Y ellos se asomaban Miraban Y veían que La casa parecía normal Pero que por ejemplo Se podía ver En el comedor Los zapatos Los zapatos Que siempre utilizaba Shannon Y esto ya A Nicole Le estaba preocupando Entonces Nicole decide Llamar a Chris Que en ese momento Chris estaba trabajando En la petrolera Esta que os había comentado Le dice Que está muy preocupada Porque Shannon No contesta En toda la mañana O sea Donde está Es una mujer Que está embarazada De 15 semanas Que tiene una enfermedad Y tampoco se sabe Donde están las niñas Porque pican a la puerta Y las niñas no aparecen Entonces Chris Que debería estar muy preocupado Porque su mujer embarazada Y enferma Con una enfermedad importante No aparece Y sus niñas tampoco Lo único que le contesta A Nicole Es Vale Espérate Voy para allá No llames a nadie ¿Qué? Deberías de decir Vale Llama a la policía Voy a acercarme Lo antes posible No No llames a nadie Vale Chris Empieza a tardar mucho Y Nicole Pasa de Chris Y dice Yo voy a llamar a la policía Y llama a la policía Y se presenta un agente Esta agente Lleva la típica cámara Pues que Donde se ve todo La cámara incorporada Que ahora llevan todos los policías Por si acaso Nicole le cuenta al policía Todo lo que está sucediendo Le cuenta que está muy nerviosa Que tiene además dos niñas Que no aparecen Y el policía Le dice a Nicole Que deben de esperar a Chris Porque él no tiene ninguna orden Para entrar a la casa O sea Él no puede entrar a la casa Finalmente Después de un buen rato Acaba apareciendo Chris Watts Se baja de su camioneta Lleva sus gafas De sol Una camiseta normal y corriente Saluda al policía Abre el garaje Entra por el garaje Y a Nicole Se le para el corazón Cuando ve En el garaje El coche de Shannon Con las sillitas puestas atrás No se ha podido ir Ella por voluntad propia Y esto lo verbaliza Pero Chris Se mete dentro del parking A hacer no se que Tarda unos segundos Y entonces abre la puerta A la gente A Nicole Y a su hijo Desde dentro de la casa En plan Pasar, pasar Nicole está histérica Se le nota que está Súper nerviosa Lo que yo estaría Si un ser querido mío Desaparece Chris No tanto Ella Va dando una vuelta Por la casa Y descubre Que está en casa El Apple Watch De Shannon Y también El teléfono móvil De Shannon Pero es que además Descubren el bolso De ella Con sus medicamentos Y eso ya A la mujer Le hace descomponerse Entera Y es en plan Aquí ha pasado algo Se la han llevado Se las han llevado O algo ha pasado Chris le cuenta A la gente Que él se marchó De casa a las 5 y 15 De la mañana Las niñas Y Shannon En ese momento Según él Sí que estaban en casa Pero algo muy curioso Es que cuando Nicole Encuentra el teléfono móvil De Shannon Lo primero que aparece Es un mensaje A las 7 y 40 de la mañana De Chris Watts De su marido Diciendo Si te llevas a las chicas Avísame Donde estarán En todas las habitaciones Está encendido El ventilador De techo Todo parece estar Bastante ordenado Y algo que se fija El hijo De Nicole Que ya os he dicho Que este chico Había cuidado En algunas ocasiones A las niñas Y al perro De la familia Pues dice Que le parece extraño Que en la habitación Principal No esté puesta Las sábanas Que siempre están Que siempre pone Shannon Y el agente Mira a Chris Watts Y le dice Falta este elemento Es cierto Que falta este cubre Camas Y Chris Watts Responde Diciendo Probablemente Shannon Haya puesto Este cubre Camas A lavar Porque a ella Le da angustia El olor Que se te queda En el cuerpo Después de viajar El olor A avión No le gusta Y estos Se quedan Como en plan Vale Y es en este momento Cuando tenemos Un momento icónico De este caso Que es cuando Un vecino Uno de los vecinos De los Watts Avisa a la policía Porque él tiene Una cámara Que graba Todo el rato Y que pilla Un poco el parking En este caso De los Watts Y se puede observar Como él En la noche anterior Estaba como Parecía moviendo Y sacando algo Entonces Chris empieza a decir Que es que Ah sí Es que he oído Que por ahí Estaban robando Y quise comprobar Que todo estaba bien Pero la actitud De Chris Es De una persona Histérica Una persona Que sabe Que le han pillado Porque pone Como los brazos Encima de la cabeza Súper nervioso No deja de mirar El móvil Y es ahí Cuando le dice A la gente Que además Su mujer Está embarazada De 15 semanas O sea Una actitud Que nada tiene que ver Con la de Nicole Que se notaba Que estaba muy Muy nerviosa Y que tenía Estaba a puntísimo De llorar Un dato Que he leído Por ahí Por cierto Es que este vecino El que pone La grabación Que seguro Que habéis visto En el documental Es el marido De Nicole La mejor amiga De Shannon No lo sé Yo lo dejo ahí Igual sí Igual no Pero bueno Yo lo he leído Chris entonces Va saliendo Por la puerta El policía Va a salir También Chris se queda Como en plan Salimos de la casa O no Pero El policía dice Ve saliendo tú Que yo voy a tomar nota A el vecino A tu vecino Entonces aprovecha El vecino Para decirle Yo creo Que este hombre Está ocultando algo Está muy raro Chris Watch es una persona Muy tranquila Y está realmente Nervioso No para de moverse Yo creo Que algo oculta El día siguiente El día 14 de agosto Los agentes Van con los perros Y bueno Y pues con un equipo Para buscar A ver si encuentran algo Y además Ese día Ya se habría hecho Eco Las noticias Y ese día Es el que Hacen una rueda De prensa Donde él Dice que Ojalá vuelvan Que si alguien Tiene retenido A Shannon Y a las niñas Que por favor Que las libere Que no puede vivir Sin ellas Y todo eso Os leo textualmente Lo que dijo Porque me parece Bastante significativo Shannon Bella Celeste Por favor vuelvan Necesito verlas A todas Esta casa No está completa Sin ustedes Bella Tenía que empezar El jardín El próximo lunes Solo quiero que la gente Sepa que yo quiero A mi familia de vuelta Las quiero aquí a salvo Esta casa No es lo mismo Sin ellas Anoche fue dramático No me pude quedar En casa Sin nadie Quería un golpe De suerte Querían las chicas Corriendo por aquí Y dándome un abrazo Pero no las tengo Celeste es una bola de energía Siempre está saltando Gritando Haciendo lío Bella es más calma Más cauta Más paciente Más parecida a mí Soy calmo Celeste es definitivamente Parecida a su madre Me parece Muy heavy Y me llama Poderosamente la atención Lo de Que Bella Tenía Que empezar El jardín El próximo Lunes ¿Cómo que tenía? ¿Por qué estás hablando En pasado de tu hija? Aparte Algo que también se ha analizado Un montón de veces Es que en el momento En el que Chris Watts Está diciendo Estas palabras Parece O da la sensación Que en algún momento Se está riendo O sea Parece que en algún momento Se le escapa un poco La sonrisa Es terrorífico El departamento de investigación De Colorado La policía de Frederick Y el FBI Comienza entonces A investigar Pero enseguida Se dan cuenta Que Este señor Es un poquito Sospechoso Entre otras cosas Porque literalmente Es la última persona Que ha visto A su mujer Y a sus hijas Así que el miércoles 15 Chris Watts Es llamado a declarar Y empieza a decir Cosas que antes No había dicho Como que La última noche Que estuvieron juntos Pues que tuvieron Una conversación Altamente emocional Donde él le dijo A ella Que no quería seguir Con No quería seguir En esta relación Y que los dos Se pusieron a llorar mucho Porque era una Una conversación Muy dura Y lo fuerte de esto Es que él Niega tener Una relación romántica Con ninguna chica Niega tener Ningún amante Poco después Se le somete A Chris Watts Al polígrafo Y O sorpresa No lo supera O sea No es que no lo supere Es que falla muchísimo Si es verdad Que el polígrafo Es un Una herramienta Que se utiliza Que no es Fiable Y que no se puede Basar O sea Si que es fiable Pero que no se puede Basar Toda una investigación En el polígrafo Pero es que Ha dado Como menos tres ¿Sabes? O sea que Lo ha fallado Todo todísimo Y sería Aprovechando Que había fallado Muchísimo En el polígrafo Que la investigadora A cargo De este caso Empieza a decirle A Chris Basta de mentir Respira a fondo Y cuenta Lo que ha sucedido Entonces comienza Un poco Un juego psicológico A decirle Fue ella Fue Shannon La que hizo algo Cuéntanoslo Te enfadaste Fue como una vendetta Vistes algo muy fuerte Y tuviste que Actuar ¿Sabes? Lo que está diciendo La policía Lo dice como En un tono Como para Decirle Te comprendo Entiendo Que fueras capaz De acabar con todo Pero te comprendo Para que él Se sienta respaldado Aparte Depresionado Y lo acabe Soltando todo Chris Watts Empieza a llorar Se pone muy nervioso Y pide por favor Hablar con su padre Y su padre Ronnie Watts Que ya está Evidentemente En Denver Porque se ha enterado De toda la situación Habla con él Evidentemente En la sala Donde están Hay cámaras Y Ronnie El padre De Chris Pues le dice ¿Qué está pasando aquí? Y Chris Empieza a frotarse Las manos Empieza a sollozar Le dice que Le ha ido muy mal En el polígrafo Ronnie dice Que ya lo sé Que qué está pasando Que por favor Se lo cuente Y es entonces Cuando Chris dice Que es que Bueno Que Shannon A Shannon Se le fue de las manos Que Esa noche Él Le dijo a Shannon Que no quería Continuar la relación Y entonces Shannon Le dijo Vale pues Entonces No vas a volver A ver a tus hijas Nunca más Y ella Acabó con sus hijas ¿No? Como que Le apretó Aquí A las dos Y que estaban Lilas Que estaban azules Entonces Él perdió Completamente los estribos Y le hizo lo mismo A su mujer Le acabó con su vida Básicamente Total Que con esta información Entra la policía Y le empieza Otra vez a pinchar a Chris Diciéndole De verdad Has sido tu mujer O has sido tú Cuéntanos Él sigue RQR Dice que sí Que ha sido su mujer Pero esta vez Sí que dice Que tenía un amante Y la policía Dice Ya lo sabemos Ahora vamos con el tema Del amante Porque es que Vais a alucinar De las cosas Que he descubierto Del amante La policía lo que hace Es decirle a Chris Vale Da igual Nos da igual Que si fuiste tú O tu mujer Pero por favor Tenemos que encontrar Los cuerpos Porque tú no quieres Que tus hijas Estén por ahí perdidas Y él no Yo no quiero Y finalmente Revela Donde las había enterrado Y revela Que las había enterrado En un rancho Propiedad De su De su trabajo De la petrolera Básicamente En unos tanques De petróleo Super grandes Y ahí Dentro de los tanques Había tirado A las dos niñas Ya sin vida Y a su mujer Que no cabía Por la escotilla Y tampoco podía subirla La enterró Con la sábana Con el cubre Sábanas El cubrecama Que el hijo De la mejor amiga De Shannon Decía que faltaba En la casa Bueno pues Esa cubrecama Se encontró En ese rancho Y efectivamente Estaba enterrada En una fosa Muy poco profunda O sea Ni siquiera se preocupó Por cavar bien Esa fosa El 16 de agosto La compañía petrolera Donde trabajaba Chris Evidentemente Despidió a Chris Por lo que había sucedido Y el 21 de agosto Fue acusado Por haber acabado Con la vida De su mujer Y de sus dos hijas Y del bebé Que tenían en camino La fiscalía Le dijo A Christopher Watts Que dada la gravedad De lo que había hecho Él se enfrentaba A la inyección letal Entonces Él decidió Confesar Todo lo que había hecho A cambio De que Le conmutaran La cadena perpetua Evidentemente Como era algo Tan grave Le acabaron Conmutando Cinco cadenas perpetuas Una Por cada una De las niñas Otra Por el bebé Que estaba En la barriga De Shannon Y el último Por tratar O mover Cuerpos También se supo Aparte Que el 13 de agosto Watts Había llamado A el colegio De Bella Diciendo Que la niña No empezaría Las clases Y también se supo Que habló Con una inmobiliaria Para vender Su casa Para comenzar Nuestros trámites De vender su casa Vale Pero vamos a volver Atrás un segundo Os he contado Que en los interrogatorios Chris admitió Que efectivamente Tenía un amante Llevaba ya Unas cuantas semanas Saliendo con Nicole Nikki No hay que confundir A Nikki Con la mejor amiga De Shannon Vale O sea A una le vamos a llamar Nicole Y la otra Vamos a llamar Nikki Nikki Kessinger Esta joven Trabajaba En la misma empresa Que el propio Chris Watts Pero ya estaba En la parte De desarrollo Y esas cinco semanas Que habían estado Separados El matrimonio El matrimonio Porque en este caso Shannon Y las niñas Habían estado En Carolina Del norte Pues este señor Hizo lo que le dio La real gana Con esta mujer Con Nikki O sea La llevó a su casa La llevó a cenar Y hicieron todo lo que tuvieron que hacer Además que se encontraron Muchísimas fotos En el caso En el teléfono móvil De Chris Watts Y en el teléfono De Nikki También se encontraron Muchísimas fotos Le dijo a la policía Que Nikki No tenía nada que ver Con la investigación Nikki por su parte Le contó a la policía Que Watts Chris Watts Le había contado A ella Que Estaba a punto De divorciarse Y que tenía dos hijas No le había contado nada Sobre que Su mujer Estaba embarazada De 15 semanas Y además Fue Nikki La propia Nikki La propia amante Quien por moto propio Fue hablar Con la policía Como para Quitarse problemas de encima De en plan No, no, no Yo te cuento Lo que ha sucedido Voy yo No, quiero que me metas En una investigación Además Nikki Le dijo A la policía Que ella En un arrebato De enfado Cuando se enteró Por la televisión Que su mujer Estaba embarazada De 15 semanas Y obviamente Entendió Que Chris Le había mentido Todo este tiempo Decidió borrar Un montón de fotos Que tenía Con él O sea La policía Había perdido Ya un montón De información Pero como ella No estaba imputada O no estaba siendo Una persona de interés En el caso Más Que lo relevante Pues no le pudieron Investigar más De la cuenta Lo que sí que investigaron Fue su móvil Para ver Las últimas búsquedas Que había hecho En internet Y vais a flipar Amigos Vais a super flipar Nikki Estuvo buscando En las últimas semanas En Google Cómo prepararse Amber Frey Amber Frey Amber Frey Era una tía Que estaba metida También en una relación Era la amante De una relación Y el marido De esta relación Mató a su mujer Que también estaba embarazada Entonces Amber Frey Estuvo también Investigada Por lo sucedido Bien Pues Amber Frey Escribió un libro De lo sucedido Y la tiparraca O sea Nikki Estaba buscando Cuánto dinero Había ganado Amber Frey Contando su historia Porque ella también La quería contar Es fuerte esto Pero es que ahora Te voy a contar Unos datos Que he buscado Sobre esto Que vas a alucinar Te he dicho Hace un momento Que Nikki Le dijo a la policía Que ella pensaba Que Chris Estaba en proceso De divorcio Con su mujer Pues resulta Que hay un correo electrónico Porque esta pareja Se enviaban un montón De Bueno estos amantes Se enviaban un montón De correos electrónicos O sea Todo comenzó justamente Con un correo electrónico Vale Pues Nikki Le envió Un correo A Chris Watts Diciéndole Que ella Quería buscar Un hombre Que quería tener Una relación A largo plazo Y que ojalá Poder encontrar Una relación Tan bonita Como la que tiene Él Con su mujer O sea Te estaba diciendo Ay si Ojalá yo Estar tan enamorada O encontrar un amor Tan bonito Como el tuyo De tu mujer O sea Que si que sabías Que estaban casados Perdona guapa O sea Es muy fuerte Pero es que Espérate Es que esto Esto que te voy a contar Amiga Esto que te voy a contar Es tan fuerte Resulta que se encuentra En el ordenador De Nikki Unas búsquedas Del 2017 Donde pone textualmente Shannon El nombre de Shannon Completo Y el nombre de Chris Watts Completo O sea Esta señora Estuvo buscando A este matrimonio Un año antes De lo sucedido Un año antes De ella Comenzar a trabajar Con Chris Watts Y Si queréis Buscar información Buscarla Porque esto puede ser Tú dices Igual es que ha habido Un Una errata En la fecha De este dato No Se deja bien claro Que esta data Es correcta O sea Un año antes Esta señora Estaba buscando Información Sobre este matrimonio ¿Cómo puede ser Esto posible? Además de este dato Nikki Pidió a la policía Que por favor La metieran En el programa De testigos Protegidos Porque la gente Le tiraba tanto hate Que no podía Soportarlo Pero hay más datos Súper fuertes De este caso Que aparte de este Que os he contado Resulta Que hay En una ocasión Cuando Chris Y Nikki Están viviendo Su amor De solteros Porque Shannon Está en Carolina Del norte Ellos hacen lo que quieren Pues se van A la montaña A pasar un día Y hay fotos De ellos dos En la montaña Vale Bien Pues se ha encontrado En el teléfono móvil De Nicole Una foto Que probaría Que a esa excursión Fue una tercera persona Que no se sabe Quién es Los amantes De Teruel Estos dos amantes Nikki Y Chris Watts Aseguran Que a esa excursión Fueron los dos Solos ¿Quién es Esa tercera persona? ¿Por qué hay una foto De esa tercera persona? ¿Quién es? ¿Por qué sabía La relación Y no dijo nada? Más preguntas En el aire Pero es que Espérate Que hay un tercer Dato Que a mí me deja Es que me deja Caos Esto se puede ver Completamente En el documental De Netflix Resulta Que cuando la policía Está hablando Con los vecinos Preguntando Si sabían algo Hay un policía Que le pregunta A una yayita Que si había visto Algo distinto Y la yayita dice Sí, mira A primera hora Vi una camioneta Que no es de Perdón Que no es de Chris Watts Porque es más grande Y de un gris Más claro Y lo vi pasar Por aquí Me pareció extraño Vale Claro Esta señora dice Vale Este coche No es de Chris Watts Y tú puedes pensar Este dato De que me sirve Si no es de Chris Watts Que es el investigado En todo este caso Vale Pues esa camioneta Coche Es igual O la descripción Es muy parecida A el coche Que tiene Nicky La amante De Chris Watts Esto es muy fuerte O sea Esto es muy fuerte Pero esto No se puede investigar Porque como yo Te he contado Hace un momento Chris Watts Llegó a un acuerdo Con la fiscalía Para no ser condenado A la inyección letal Entonces fue condenado A cinco cadenas Perpetuas O sea Realmente No se ha hecho Un juicio De este caso Está cerrado Pero no se ha hecho Un juicio Se han puesto Y se han O sea Mejor dicho Se han puesto Sobre la mesa Un montón de datos Sobre este caso Pero realmente Es que no se ha investigado Prácticamente nada En apenas tres semanas Este caso ya estaba cerrado Y sería justamente La lectura de cargos De Chris Watts En la corte Donde estaría Presente En este caso La familia De Shannon Y de las niñas Donde el padre De Shannon Gritó La vida ya no será Lo mismo sin ellas Te las confío Para que las cuidaras No para que las descartes Como basura Me sacaste sus cuerpos Pero nunca me sacarás El amor que les tengo Un amor que tú No conocerás No sabes Lo que es el amor Eres un monstruo La prisión Es un lugar Demasiado bueno Para lo que hiciste Sin embargo La familia De Chris Watts Y nietas O sea O sea que también Les ha quitado la vida A personas De tu familia Pero yo creo Que esta familia La familia Watts O sea Los padres y tal Yo creo que Notaban muy bien Este caso Podía haber terminado Aquí pero no El 7 de marzo De 2019 La policía Dio una nueva versión Que había dado Chris Watts Una versión De 5 horas Que estuvo él relatando Diciendo que La noche de los hechos Él hizo El delicioso Con su mujer Porque él O sea Habla Super despectivamente De su mujer Diciendo Que Se le acercó Y se le roceteó O sea Es heavy Pero que después Empiezan a discutir Y que ella Le dice que no Volvería a ver A sus hijas Entonces él Se le pira la olla Y la Ya sabéis ¿no? Y que después Bella Entra en el dormitorio Escuchando los gritos Y le pregunta ¿Qué le pasa a mamá? Y él dice Está enferma Bella Observa Como Chris Envuelve el cuerpo De su mujer Ya sin vida En la sobre cama O sobre sábana Como le quieras llamar A su mujer O sea La envuelve Y la tira A patadas Por las escaleras Y la niña No para de llorar O sea Es heavy esto Después monta A sus dos hijas En el coche Con el cuerpo De la madre Dentro La lleva Hasta el sitio Donde está El tanque De petróleo Y sería ahí Donde primero Comenzaría con Sissy Después le tocaría El turno A Bella Y Bella diría Papi No No me hagas Lo mismo Que a Sissy Después de eso Como ya os he contado Antes Metería a las niñas En el tanque Ya la madre Como no podía Subirla A seis metros La enterró Lo último Que te tengo que contar Si mi garganta Me lo permite Porque ella está Un poco diciendo Ayuto Es que Según la autopsia Se piensa Que quizás Chris Estaba sentado Encima de Encima de De Shannon Cuando le empezó A apretar aquí Porque ella No tenía Ninguna herida Defensiva Y hay gente Que dice Que ella Se dejó hacer Pero Es raro Porque Al menos Tu cuerpo Te pide Intentar Sacarte Esto Es algo De tu propio Sistema Parasimpático Tú misma Intentas Zafarte Básicamente Estuvo Entre cuatro Y cinco minutos De cada una De ellas O sea Apletando Entre tres Y cuatro Minutos Y Son muchos Minutos O sea Parece que no Pero es algo Muy cruel Son muchos Minutos Donde tienes Que estar Apretando Para ver Si ellas Están O no Con vida Y por último Último Te tengo que decir Que para meter Chris Watts A las dos Niñas En ese tanque Tuvo que ponerse Sus protecciones Porque Es altamente Tóxico Ese Ese petróleo Que hay dentro De esos tanques O sea Todo lo que Todo lo que Hacía Incluso El propio Viaje Desde Su casa Hasta El sitio Este Donde estaba El petróleo Ya pasó Tiempo Y ahí ya Él tuvo que darle Vueltas al asunto Sabes Que no es Rápido No es algo Que pasa Y ya está Es que me parece Tan increíble Tío Que No sé Que no le dieran Algún momento Algún rayo De lucidez De decir Vale Para Deja de hacer Lo que estás haciendo O sea Es que es muy fuerte Hay un dato Que he encontrado Que no sé Si es cierto Al cien por cien Pero la verdad Es que no me O sea Me alegraría Si fuera así Es que se dice Que Chris Watts Está compartiendo celda En la cárcel de Wisconsin Con Marcus MJ Johnson Un hombre Que acabó Con la vida De su hijastro De tres años Perdón Haciéndole daño Durante un día entero Y que Y que ambos Están en su celda Siempre No pueden salir Porque hacer daño A su A los niños Es En la jerarquía De la cárcel Lo peor De lo peor De lo peor Y que Mejor Que no salgan Porque si no Y bueno chicos Hasta aquí el caso Menuda locura De caso Estoy cao Es mucho más largo De lo que yo pensaba Tengo la garganta Que no puedo ya más Con mi vida Espero haberlo contado Medianamente bien No sé si os he dado Algún dato que no sabía Si es así Pues dame un like Déjame en los comentarios Y todo esto Y yo amiga Me voy a callar Un mes entero Porque de verdad Que no puedo ya más Ya sabéis Que os como Vuestra cara Adiós Y ya sabéis Y ya sabéis